3. La joven quiere lejos de su vida a la novia de su padre. Irene Urdangarín alcanzó la mayoría de edad el pasado lunes, 5 de junio, un día de celebración, felicitaciones y también un conflicto. Su rechazo hacia la novia de su padre, Iñaki Urdangarín, a Inoa Armentia. 4. De acuerdo a lo trascendido, Iñaki Urdangarín llamó a su hija por teléfono para felicitarla por sus 18 años y le pidió que le pasara a Inoa Armentia, quien también quería felicitarla. La respuesta de la joven fue contundente. No. 5. Según informa Monarquía Confidencial, Irene Urdangarín culpa a Inoa Armentia de la separación de sus padres y no quiere tener ningún contacto con ella. 6. Aunque Iñaki Urdangarín ha tratado de manejar la situación con paciencia, solo ha logrado distanciarse aún más de su hija, quien se ha alineado con su madre. 7. Se dice que la relación entre padre e hija es tensa y escasa. Iñaki Urdangarín está sufriendo con esta situación. 8. El último desprecio de Irene Urdangarín hacia su novia ocurrió mientras se encontraba en Altea, Alicante, donde la pareja está disfrutando de unas vacaciones románticas. 9. Según Mamarachis, Iñaki Urdangarín viajará a Ginebra el 16 de junio para asistir a la celebración de la graduación de Irene Urdangarín, un evento privado al que acudirán gran parte de los miembros de la familia real española, como el rey Juan Carlos, la reina Sofía, la infanta Elena y sus dos hijos, Froilán y Victoria. Por supuesto, Ainhoa Armentia no está invitada. Gracias por ver el video.